En el día de ayer se dio a conocer la trágica noticia de la muerte de Palin, la abuela de El Lápiz Consciente. Palin falleció a los 102 años y fue velada en la funeraria Blandino de Sabana Larga. Muchas personas sabemos que la mayoría de las canciones de El Lápiz Consciente, Palin era su musa. Incluso él abrió un restaurante que se llamaba El Sabor de Palin. Palin no fue nada más una abuela, sino la madre de El Lápiz. Ya que recordemos que la madre biológica de El Lápiz falleció cuando ésta era muy joven, Palin siendo enfermera se hizo cargo de El Lápiz Consciente. E incluso en una entrevista ella dijo que el sueño de ella era que El Lápiz Consciente fuera enfermero y no que se dedicara a la música urbana, pero al final de cuentas siempre apoyó a su nieto en lo que fue la música. Así que de verdad República Dominicana y el género urbano pierde la abuela del género porque Palin era respetada por mucho, incluso hasta después de su muerte. Vemos que hay muchas personas que han dejado a un lado la indiferencia que tienen con El Lápiz, como es el caso de Santiago Matías, quien se presentó ayer a la funeraria. Un mensaje de Chelo Chat también, para mí fue muy valiente, donde él pidió excusa porque en alguna de sus tiraderas, con la enemistad que ha llevado en la música, con El Lápiz Consciente, se refirió a Palin de manera negativa y él entendió ahora de una forma madura que no era necesario involucrar un tercero en problemas que eran simplemente de dos. Le pide excusa públicamente al Lápiz y qué lástima que no pudo pedirle perdón en vida, que esté valiente conocer los errores y pedir perdón. Después de la trágica noticia de la muerte de Palin, El Lápiz no se hubiese manifestado en sus redes sociales, pero vimos que en el día de hoy él publicó a través de su cuenta de Instagram el único video después de borrar todas sus publicaciones de Palin con un mensaje diciendo que la va a recordar siempre de una manera feliz y que agradece a todos sus fanáticos que en estos momentos le han mandado mensajitos de aliento bien positivo. En el día de hoy, los restos de Palin fueron llevados a su comunidad materna en los minas para darle el último adiós. Desde acá le mandamos nuestra condolencia al Lápiz y qué bueno que disfrutó muchos años de Palin y tiene muchísima historia para seguir escribiendo y cantándolas en sus canciones.